En mi noche es sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito de la novenuna. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tu diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito de la novenuna. La vida de luna blanca que iluminas mi camino, hace tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tu diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito de la novenuna. La vida de la novenuna. Y el aplauso para ustedes que aún con el frío que se siente todavía están con nosotros. Vamos a continuar con más música romántica, música de recuerdos. Si tienen alguna petición especial y la tenemos en nuestro repertorio, con mucho gusto la pasan a cantar, se la acompañamos. Con mucho gusto nos vamos a interpretarla.